El Gobierno Nacional anunció que el Sistema Único de Salud se implementará desde enero de la gestión 2019. La Comisión Técnica que trabaja en esa implementación informó que se iniciará con la apertura de los expedientes médicos en establecimientos de primero, segundo y tercer nivel con sólo la presentación del documento de identidad, número que servirá para la apertura de las historias clínicas. ¿Y cuál es la vía? Es el número de carnet de identidad que nos hace únicos. Entonces para este sistema incluiremos también que es nuestra cédula de identidad a partir de un instrumento que ya está consolidado en el país como son las carpetas familiares en los cuales hacemos un desglose de todo el entorno familiar y ahí podemos medir riesgos personales como familiares. Entonces nos da el entorno socioeconómico inclusive de cada una de las familias. Además, la Comisión Técnica informó que se logrará cubrir algunas patologías graves como el cáncer en niños y el servicio de diálisis a personas que padecen de los riñones por ser servicios de salud de emergencia. Bueno, es fundamental informarles que la inversión infantil es muy importante, le estamos poniendo mayor énfasis, se va a cubrir la totalidad del costo de medicamentos, tratamiento del cáncer infantil y paulatinamente vamos a absorber también el costo de los otros tipos de cáncer. Pero decirles que con el monto que se está destinando pues vamos a alcanzar sin mayor complicación para cubrir a la totalidad de los niños con cáncer. Y lo mismo con los pacientes renales, ustedes saben que tenemos aproximadamente 4 mil pacientes renales en todo el país, también eso vamos a absorber en su integridad, sobre todo el sector público. Para cubrir las prestaciones del Sistema Único de Salud, el Ministerio de Salud comprometió además la dotación de 2 mil ítems para el servicio de salud gratuito que irá en beneficio del 51% de la población boliviana que no cuenta con un seguro social. Que en estos siguientes 5 años se pueda hacer la asignación de 2 mil ítems por año, eso priorizando fundamentalmente lo que va a ser la dotación para las especialidades. Por otro lado también lo que se va a hacer es absorber algunos de los contratos que en este momento están siendo pagados por los hospitales con sus recursos de generación propia, que son fundamentalmente los que los establecimientos reciben por la atención privada, podemos decir así, de los pacientes.